Muy buenos días amigos, Daniel Villalobos les saluda. Bienvenidos a una nueva entrega especial de Filmiticos.com. Hoy, pues quise tomar unos minutos de su tiempo para hablar con ustedes un toquecillo sobre el nuevo trailer que la gente de Netflix lanzó. O el primer trailer debería decir, de Transformers War for Cybertron Trilogy, Siege. Me llamó mucho la atención lo que vi y me llamó mucho la atención algunos detalles de este proyecto. Que como vemos en el título, va a ser una trilogía, tres capítulos. El primero de ellos, Siege, que nos mostró en su trailer detalles de lo que fue la guerra en Cybertron, entre los Transformers, entre los Decepticons. Y bueno, después de ver el trailer que ahorita vamos a ver una vez más, pues me puse a buscar información y la verdad es que encuentro cosas bastante interesantes en este proyecto. Así que tal vez antes de hablar un poco sobre los aspectos de la producción de War for Cybertron, ¿qué les parece si vemos el trailer una vez más? Vamos a ver... Vamos a ver... I fear... War is lost... Optimus, at this moment we must focus on surviving as a race, not winning a war. Yet again, the Autobots have escalated this conflict to the point where we must answer their aggression with force. I empower you, Decepticons, to bring this painful chapter of our history to a close. We are facing extinction at the hands of the Decepticons. Cybertron needs strength of my strength. Cybertron needs freedom. We must not allow Megatron to find the Ulspark. With it, he will destroy everything we are. You're fighting to win, and that's gonna get you all killed. The Autobots fight for the day we no longer have to fight. This was not the life I imagined for us. It's a life worth fighting for. Very good. Ok. Eh... Primero que nada, este... Algo importante que tenemos que recalcar, es que esta serie animada, de nuevo, es una trilogía, osea va a ser tres capítulos. Siege es el primero. Y en este caso, sobre Siege, Netflix ya confirmó detalles sobre lo que va a ser la historia. Ya vimos, al menos por lo que nos sugiere el trailer, que va a estar ambientada en los inicios del conflicto entre Decepticons y Autobots. Y es algo que creo que es muy importante porque busca expandir o narrar de una forma un poquito más amplia lo que pasó en estos momentos. Ya otros productos han desarrollado una temática similar, pero me llama mucho la atención que quieran hacerlo en un nuevo formato con este estilo de animación. También dice la sinopsis que va a ser algo así como que en el medio de la guerra que se está dando en Cybertron, las fuerzas del bien y del mal se enfrentan conforme buscan la fuente de su poder, el Allspark. Esta no puede ser la vida que ellos imaginaron, pero es una vida por la que vale la pena pelear. Transformers, War for Cybertron, Trilogy, Siege, Is Coming Soon. Dice que va a llegar pronto a Netflix, pero no confirman la fecha de estreno. Supongo que va a ser en este año, en el 2020. Netflix usualmente los trailers los lanza un par de meses antes de las fechas de estreno, los diferentes productos que ofrecen. Así que definitivamente se ve como un producto bastante interesante sobre el que hay que tener la mirada puesta para ver cuándo es que va a llegar esta primera temporada o este primer capítulo de la plataforma Netflix. Un primer capítulo, una primera temporada o capítulo como quieran llamarlo, que va a tener seis episodios, cada episodio va a ser de 22 minutos. El estudio de animación que se encargó de producir o desarrollar lo que fue toda la animación de esta serie es Rooster Teeth Animation. Así que pues otro detalle ahí que vale la pena tomar en cuenta. Estuve buscando tal vez información sobre este estudio de animación porque honestamente no estoy muy enterado sobre qué otros productos han desarrollado. No encontré algo así, algún producto o no pude encontrar mucha información al respecto. Así que si alguno de ustedes conoce algo más sobre esta gente y nos quieren compartir sus opiniones al respecto, pues serán bienvenidas. Después de Siege va a llegar el segundo capítulo o la segunda temporada que va a ser Earth Rise. Parece que también va a ser una segunda temporada con seis episodios de 22 minutos cada uno y que evidentemente por su título suponemos va a ambientarse ya cuando los Autobots y los Decepticons llegan a la tierra y continúan con su lucha. Volviendo al tema original, pues la animación me parece con un muy buen acabado. Me gusta mucho el hecho de que en los conceptos de los personajes hayan respetado la apariencia de los personajes originales. No es algo novedoso, ya lo habían hecho otros productos, pero en este tipo de animación, con los personajes que son, con el cariño que muchos tenemos o la forma en la que recordamos. Por ejemplo, la serie original nos hace a muchos, pues de nuevo sacar a relucir otra vez la nostalgia y comenzar a desarrollar bastante interés por una serie que al menos en lo que es su tono, por lo que veo en los diálogos y por los detalles que veo de la historia. Y por las imágenes que veo en el trailer me parece que está bien elaborada, que está enfocada a un público un poquito más maduro y que presenta algunas cosas interesantes, sobre todo en las secuencias de acción. Vi mucho realismo, vi cosas interesantes en temas de lo que son las coreografías, toda la ambientación de Cybertron, por ejemplo. Entonces, pues definitivamente se ve como un producto que hay que tomar en cuenta, un producto al que le daremos bastante seguimiento esperando poder confirmar pronto cuando será que se estrene esta primera temporada de Transformers World 4. Cybertron, me parece que está bastante agradable, está bastante bonito, se ve muy chivo, pero nos gustaría mucho saber cuál es la opinión de todos ustedes. Ya muchos han visto este trailer, muchos ya tendrán su opinión informada sobre lo que vieron en este día, así que por favor compártanos esa opinión. Recuerden estar pendientes también de todas nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Instagram, esperamos poder tener una conversación bien interesante sobre este tema. Con todos ustedes, así que no sean tímidos y por favor háganos saber qué les pareció todo lo que acaban de ver sobre esta serie animada. También sigan pendientes de nuestro sitio web www.filmiticos.com. En los siguientes días esperamos poder compartir bastante información con todos los miembros de nuestra familia para que podamos seguir hablando de todo esto que nos encanta. Hasta la próxima entrega sería entonces, de nuevo su servidor Daniel Villalobos se despide de todos ustedes, agradeciendo el ratito que se tomaron para compartir con nosotros y para poder hablar de Transformers World for Cybertron. Así que por el momento eso sería todo, espero que su domingo esté de película. Chao. Chao.